Gracias, buenos días. Julián Castillo, periodista y director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Saludos a los comisionados, saludos a los peticionarios, que normalmente hablan de mí. Voy a tratar, discúlpeme, ojalá me puedan recortar este tiempo en el cual estoy programando los 10 minutos. Miren, voy a tratar de responder algunas de las cosas. Ofrezco disculpas anticipados que no van a poder responder en menos de 10 minutos tal cantidad de preguntas. Primero a Mercedes le pido disculpas porque no voy a poder hablar de ese tema, pero invito a los peticionarios a conocer el esfuerzo que ha hecho el Estado en materia de gobierno electrónico, automatización, el esfuerzo legislativo que ha habido en 15 años con leyes de infogobierno, leyes de firmas y datos electrónicos, leyes de delitos informáticos. Y ciertamente hay debilidades todavía que hay que atender, así que es un debate abierto en Venezuela y lo reconocemos. También es importante que esta comisión ojalá se informe y conozca los importantes avances que ha habido en esa materia en Venezuela. Segundo lugar, el papel. Yo me comprometo a entregarle a los peticionarios el informe entregado, si es que no lo tienen, a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al cual rendimos informe hace unos meses y le entregamos una explicación detallada del tema del papel. Hoy, 75% de los periódicos reciben papel en Venezuela. Es lamentable que aquí se venga a defender un periódico u otro, porque distorsiona el trabajo de derechos humanos cuando se hace representación corporativa en organismos internacionales. En todo caso, ustedes tienen una fuente muy importante para hablar de ese tema, como es Miguel Enrique Otero, editor del Nacional y revendedor de periódicos a precios especulativos y en dólares, a periódicos venezolanos. Sé que es importante que también le pidan opinión a él sobre ese tema. Lamento no poder ahondar y simplemente diría que el negocio de los periódicos es la información, no el papel. Hablaron de mercados secundarios, sí, mercados secundarios creados en buena medida por monopolios del papel asociados a medios de impresión y a diarios de circulación nacional. Sobre el espectro, lamento tener que rebatir la cita de mi querida amiga Enza Carbone, presidenta de la Cámara de Radio, sobre que 80% de las concesiones están vencidas. Pudiera ser 80, pudiera ser 75, pudiera ser 90. El problema no es ese. El problema es que en Venezuela existe un régimen 25 años anterior al 1998 de distorsión de la entrega de concesiones. Existe un régimen que se ha violado sistemáticamente, repito, 10 o 15 años antes de 1998, o antes, mejor dicho, del año 2000, cuando se dio la ley de telecomunicaciones. Las concesiones eran entregadas a dedo, no existía régimen de concesiones. Hoy existe un régimen de concesiones. Se entregaban por intereses políticos, ustedes lo saben bien, Tineo Guía conoce bien esa historia porque la vivió por dentro de muchos años dentro de medios de comunicación. Se violaba sistemáticamente la libertad de expresión y se cerraban medios por órdenes de Miraflores, del Palacio Presidencial. Eso no ocurre en Venezuela. En Venezuela no ha sido cerrado ningún medio de comunicación en 15 años. No ha sido intervenido ningún medio de comunicación. No ha sido encarcelado ningún periodista por sus opiniones. En Venezuela no ha sido asesinado ni desaparecido ningún comunicador ni ciudadano por haber producido críticas al gobierno. En Venezuela existe un régimen y una estructura de leyes que privilegia la responsabilidad social o la responsabilidad ulterior como está establecida en nuestra Constitución y en los pactos internacionales. Así que el régimen de concesiones no se utiliza en Venezuela, ni se ha sido utilizado. Las radios se vendieron, se alquilaron, se entregaron. Hay radios que están solicitando concesión y no están funcionando. Hay radios que tienen operadores que no se sabe quiénes son, operan desde el extranjero, las venden en el extranjero, las venden en divisas y después aparecen dando una cifra sobre supuestas concesiones no renovadas. Pero entendemos que hay que revisar profundamente y reordenar el espectro radioeléctrico y es un compromiso del Estado. Sobre las ventas opacas, eso es un tema de los medios privados. Aquí se defiende la libertad de los privados, pero cuando le venden a un privado que a mí no me gusta, entonces la cuestiono. Yo creo que si los peticionarios y cualquier persona que esté interesada en saber a quién le vendió Glovisión, debería preguntárselo a Alberto Federico Rabel o a Zuluaga, quienes la vendieron. Ellos a lo mejor le podrían decir quién lo vendió, no es el Estado el que tiene que decirle quién vende un periódico. La valoración de esa línea es lamentable que aquí se utilice, que si a un periodista no le dejaron publicar esto, que si a un periodista no le cambiaron el titular. Esa es una historia común en los medios, ustedes la conocen, la conocen ustedes bien en todas partes del mundo. Es un tema entre los organismos gremiales, que los gremios deben rechazar y deben luchar en cualquier medio, llámese público o privado. Ahora, presentarlo como violación a la libertad de expresión es una suerte de despropósito, una cosa increíble. Así que inviten aquí a los medios privados, a la Universal, a las últimas noticias, a Globovisión. Ojalá, invítenlo y que ellos den las explicaciones sobre cómo definen su línea editorial y por qué vendieron o por qué compraron. Sería muy interesante que ellos vinieran aquí y se transmitieran también y les dieran suficiente tiempo para que lo expliquen. Los medios no están informando en Venezuela. Sí, es verdad, los medios no están informando. Nunca informaron muy bien, pero hoy informan peor, porque los medios se hicieron parte del debate político, se alinean a intereses políticos, titulan y generan líneas de reacción con base a eso, mienten descaradamente, vuélvanle a preguntar a Miguel Enrique Otero por qué sacó una edición especial la tarde del 11 de abril de 2002 donde decía la batalla final será en Miraflores, o a Teodoro Precoz que escribió Chao, Hugo. O pregúntele al señor Cisneros, dueño de Benevisión, donde se reunieron todos los actores políticos que dieron el golpe de Estado en el 2002. ¿Cómo se diseñó el golpe de Estado mediático, el primer golpe mediático de la historia? Pregúntele a los medios para que asuman su responsabilidad ante esta comisión, ante el país, ante los ciudadanos, ante los periodistas. No se denuncien los tribunales, se denuncia aquí, se denuncia como decía Luis Grito. Dime cómo voy, a ver qué me da tiempo, me quedan cuatro, trece según mi cuenta. No se denuncia a los tribunales en Venezuela, la mayoría de estas cosas están escritas en papel, en Twitter, en informe. Pero no se llegan a los tribunales porque no se confía en los tribunales, porque además se dice que los tribunales están vendidos, están dominados por el régimen, por la dictadura y entonces no acudo. Y entonces vienen aquí diciendo que se le han violado sus derechos. Sobre el caso de la difamación e injuria, también, un delito privado. Un delito de acción privada, perdón, como dicen los abogados, pues yo no lo soy. Lo que es bueno para uno es bueno para otro. Imagino que en varios países representados aquí existen juicios por difamación. Pero parece que unos ciudadanos tienen derecho y otros no. Parece que ser funcionario público me quita a mí mi honor, mi reputación, y yo no tengo derecho a defenderle en un tribunal. Un doble racero, una doble moral, un doble estándar. Unos ciudadanos tienen derecho a tuitear y otros no. Si yo soy funcionario público y tuiteo, entonces es Coratela que está agrediendo a un periodista. Pero si un periodista dice algo de mí, publica la dirección de mi casa, para que la gente sepa dónde vivo. No sé por qué querrán saber dónde vivo. Tampoco me han visitado nunca, los invito a los que me quieran visitar en mi casa. Entonces eso no es una agresión. Quedan tres minutos. Yo tengo mucho aprecio por algunos de los colegas que están sentados enfrente. Debo mucho aprecio y mucho respeto profesional. A Marianela, a Mercedes. El pluralismo se trata de un debate. En Venezuela hay un debate abierto. Hay una revolución que ha abierto los espacios de la palabra para el pueblo. Y ahora se debate toda la sociedad. Se debate con intensidad, se debate con pasión. Y pudiera ser que en ese debate en algún momento hay excesos de lado y lado. Pero ahora se debate. El pueblo interpela a sus dirigentes, interpela a las élites, a la oligarquía. Y es interpelado también y se interpela a sí mismo. Nunca como hoy hubo tanto potencial y posibilidades en Venezuela para ejercer la libertad de expresión. Pero tiene problemas, porque tiene problemas el ejercicio de la libertad. Porque la libertad supone riesgos. Porque la libertad supone que no vamos a estar de acuerdo y que tenemos que seguir debatiendo para seguir profundizando la democracia. Yo quiero terminar dándoles, y lamento de verdad no tener la oportunidad de que este sistema sea tan terrible. Para leerles algunas cositas aquí rapidito. Voy a tratar de ser lo más rapidito para que entiendan de qué estamos hablando en Venezuela. En Venezuela el control del espectro realéctrico está en manos del sector privado. Las empresas controlan el 60% de las concesiones en radio y 54% de las concesiones en televisión abierta. Los grupos empresariales controlan el 70% de la capacidad de emisión y tienen el 80% de las audiencias. Hay 7 millones de suscriptores de televisión por cable y satélite al distribuido en 200 operadoras autorizadas por el Estado. Las concesiones privadas en radio y televisión se duplicaron entre el año 2000 y el año 2015. Se duplicaron las concesiones. Nuevas concesiones. No es que no sea renovado. Nuevas concesiones. Venezuela desarrolla un proyecto de televisión digital abierta, público y gratuita para todo su pueblo. Pero que además va a multiplicar la capacidad del espectro por 4 y se va a poder desarrollar nuevos emprendimientos sobre ese espectro. Tenemos casi 30 millones de habitantes y más de 30 millones de líneas móviles. Somos el país que per cápita que usa más la red social Twitter, la red social Facebook. Tenemos 62% de penetración del Internet. Tenemos 92% de telefonía fija. ¿Qué Estado que está restringiendo? Hay más de 200 publicaciones y diarios impresos que publica. Con dificultades, porque las tenemos todas en el país. Todos las tenemos las dificultades. Pero repito, me van a quedar medio minuto. ¿Qué Estado que esté haciendo esto puede decirse que está creando un sistema para restringir, para abolir o para eliminar la libertad de expresión? Yo los invito a reflexionar. Invito a esta Comisión a informarse. Invito a esta Comisión a ser más responsables. Invito a los peticionarios a un debate en Venezuela sobre estos temas. Hay que continuar debatiendo. Y hay que continuar haciendo con respeto, pero con pasión. Con respeto y con argumentos. Y el Estado estará siempre dispuesto a reconocer y avanzar. Y vienen unas elecciones parlamentarias. Ojalá en esa Asamblea también se pueda abrir esos debates. Muchas gracias. Gracias. Gracias.